Hola, soy Alex Tienda y estoy participando para ganarme un año sabático por todo el mundo con Amanaclub. Y para todo viaje tenemos que hacer maleta, pero como no cabe todo, te voy a decir las tres cosas que dejaría sin duda fuera de la maleta. Uno. Dejaría el miedo. Y la vida hay que ser aventados. Y si dejamos el miedo fuera de la maleta, habrá mucho espacio para empacar vivencias durante el viaje y traerlas a casa al final del año. Es metáfora. Dos. La cotidianidad. Tres. Dejaría esta chapa descompuesta. No me sirve de nada. Ahora te diré las tres cosas que sin duda empacaría en la maleta. Uno. Bloqueador solar. Porque vi un video llamado Everybody's Free to Wear Sunscreen, repleto de tips para vivir tu vida al máximo. Y esa es la filosofía que me gustaría llevar por todo el mundo. Dos. Mi guitarra. Tres. Quisiera llevarme a todos por el gran apoyo. Pero ya vienen como usan la maleta. Por eso llevaría mi cámara de video, con la cual ya les he compartido varias de mis experiencias viajando por México. Pero ahora estaríamos viajando por todo el mundo, conociendo otras culturas y reviviendo los mejores momentos a través de los bonitos videos que con mucho cariño grabaría para ustedes. Si pudieras ayudarme, te agradezco mucho. Solo tienes que dar clic a un botón igual a este, pero que está ahí abajo, y compartir el enlace con tus amigos. Muchas gracias, nos vemos. ¡Suscríbete!